¡Suscríbete al canal! Hoy espero terminar la fase de Raditz, ¿vale? Espero terminar la fase de Raditz, que está la cosita, la cosa está calentita, ha venido Raditz, nos está haciendo bastante daño tanto a mí como a mi hijo y vamos a intentar completar este gameplay que yo creo que puede estar bastante, bastante bien, ¿vale? Puede estar realmente genial. No puedo gritar mucho hoy, así que espero que me estéis escuchando bien, ¿vale? Y directamente vamos a la pelea, directamente vamos a la movida, directamente vamos a la movida, a los golpes, al pum pum, o sea, directamente al pum pum. Bien, Raditz está ahí, llegamos con Goku, así que has venido, qué sorpresa. ¡Ya sabes por qué estoy aquí! ¡Devuélveme a mi hijo! Ya me he cansado de tratar de convencerte, hermano. ¡Hostia! Pelea, ¿eh? Vale, Goku, Piccolo. Nivel total, hostia, es que estamos muy bajos de nivel. Estamos muy bajos de nivel, condiciones, hay que ganar la batalla. Estamos muy bajos de nivel y hay que ganar la batalla. ¡Uff! Lo veo complicado. Lo veo complicado. Pero bueno, se puede hacer. Lo veo complicado, pero se puede hacer. De hecho no sé dónde está. Vale. ¡Uff! No te esquives las cosas. ¡Fuera! Vale. Vale, qué pesado. Se esquiva las cosas a este tío de ninguna manera. ¡Una mierda! ¡Una! Me ha dado ahí. Me ha dado. Vale. Te hago el Kaioken. Te hago el Kaioken. Te voy a intentar reventar, ¿eh? Con el Kaioken. Vale. ¡Hasta! ¡Hostia! Es muy fuerte este tío. Es muy fuerte. Vale. Vamos allá. ¡Ola! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No me creo nada! ¡Vale! A ver. Buenísima. Vale. Con Piccolo se ha controlado. Con Piccolo se ha controlado. Con Piccolo se ha controlado. ¡Vale! Genial. 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 Tenía miedo de perder. Tenía miedo de perder, pero lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien y con Piccolo estaba controladísimo. Controladísimo total. Vale. Experiencia ganada. Ocho. Goku y Piccolo ocho también. Bueno, no está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Nos mantenemos. Nos mantenemos bastante bien y además... Vale. Yo creo que la historia de Raditz hoy se soluciona. Hoy se soluciona la historia de Raditz, por supuesto. Kryn, cuida de mí. Cuida de Gohan por mí. Bueno, esto en realidad no pasa así. O sea, hay una escena... Goku no tiene la ropa esta, pero bueno. Con su último aliento, Raditz amenaza a los guerreros Z. Dentro de un año, dos Saiyans aún más temibles llegarán a la Tierra. Pues Raditz está solucionado. Raditz está solucionado. No sabéis qué alegría que Raditz esté solucionadísimo. Vale. Perfecto. Vale. Pues si Raditz está solucionado... Vamos a ver qué podemos hacer con... Con Piccolo. Ostras, no sé dónde me lleva ahora, eh. Vale, ahí. Vamos a ver dónde me lleva. A ver. Vale, con Gohan. Cuidado porque a mí a Goku le permiten entrenar con King Kai, que es en el más allá. Mientras Piccolo ha comenzado a entrenar con Gohan para la batalla. Ahora vamos a empezar a entrenar en serio. Uf. Pero ¿por qué están todos al más nivel que yo? Se supone que Piccolo está a más nivel que Gohan. No es justo eso. Se supone que Piccolo está a más nivel que Gohan. Sin embargo... No sé. Bueno, pero apenas se me viva. ¡Vale! Vamos. Arriba, 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 arriba. ¡Ay! ¡Qué pena! Déjame. Uf. Me está rayando el Gohan este, eh. No me va a dejar recargar hasta el final de la vida. No me va a dejar recargar... No me va a dejar recargar la energía. ¡Qué pesado! Fuera. La recargo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Te tengo! Guerrera infernal. ¡Uf! Lo he destrozado. Lo he destrozado. Vale, esto era fácil. Esta parte de la historia era fácil. Vale, es que se va a venir lo difícil. Y va a haber que entrenar. No me acuerdo cómo se entrenaba en este juego. Pero había... Habían cositas complicadas, eh. Habían cositas complicadas. Bien. Cada minuto vendía lo dedicarás a entrenar y ya nada más. Así que prepárate. No, no puedes hacer eso. Me matarás. No, hombre. Gombenasai. Gombenasai. No te mataremos. Gombenasai. Gombenasai, Juan. Gombenasai. No seas cagón. No seas cagón que no te... No te vamos a matar. No seas cagón. Bien. Esto por aquí. Genial. Otra vez contra Juan. No creo, eh. Bueno, a lo mejor tiene la ropa cambiada. Podría ser que tuviese la ropa cambiada, eh. No me extrañaría que tuviese la ropa cambiada. ¡Hostia, el mono Zaru! Tras notar perturbación. Piccolo se encuentra... Vale, esto pasa. A ver, no pasa en este escenario ni nada de eso. Pero esto pasa. Esto pasa, esto pasa. Vale, listo, ya. Vamos allá. Ostras, pues... Uf. Uf. Madre mía la que se viene. Contra el mono. Nos estamos preparando para la llegada de Vegeta, eh. Vale. ¡Hostia! ¡Fuera! Vale. Fuera. Se ha parado. Se ha parado, eh. Cuidado. ¿Cómo que cojones? Me está dando, eh. Me está dando, me está dando, me está dando. Me está dando. Ven, monito. Párate esta. Se la ha parado. No, no me lo creo. Vale. Hostia, es chungo, eh. No me dejan paz, tío. Pero que... Pero que pega distancia a este hombre, ¿o qué? Vale. Voy a hacer, voy a hacer la técnica del Speymer. Voy a hacer la técnica del Speymer, eh. Es que no se mueve. No se mueve este hombre. Voy a intentar tirarle la granada infernal. Lo destrozo. Lo destrozo. Es brutal este Juan. Es brutal este Juan. No me destrozará, ¿no? No me destrozará porque me cabrearía mucho. Vale. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Bien, pues nos estamos preparando para la llegada de los Saiyans. O sea, es decir... Nos han dado ya Jirovai de personaje. Nos estamos preparando para la llegada de los Saiyans. Vamos a ver qué es lo que encontramos ahora aquí. A ver. Kika forme parte de su herencia Saiyan. Tras comprobar el poder de los Saiyans, Piccolo intensifica aún más el entrenamiento. Mientras Krilin y los demás guerreros Zeta también se preparan para la batalla. Hostia. Ha sido complicadete, ¿eh? Ha sido algo complicadete. Me he complicado un poquito. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis más Tenkaichi, podéis decírmelo. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. E intentaré subir más Tenkaichi. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por pasar un ratito conmigo. Nosotros nos veremos con más Tenkaichi aquí en el canal. Y disfrutando de los mejores juegos de Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!